de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos más desmañanados porque hoy justamente a temprana hora horario de Los Ángeles, California, se llevaron a cabo las nominaciones para la entrega de este veinte veintidós de los premios Oscar ceremonia que llegará el próximo veintisiete de marzo. Nos levantamos a temprana hora para justamente ver parte de estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Vamos a decir que hay muchas películas que no han llegado a nuestro país. Aquí vamos a enfocarnos en las buenas noticias para los mexicanos. ¿Por qué? Porque justamente Guillermo del Toro está nominado con cuatro, cuatro nominaciones, como usted lo escucha, nada más y nada menos que por el callejón de las almas, esta cinta que recién acaba de estrenar, que la habrá tenido tremendas críticas, y bueno, pues aquí parte del resultado, estas cuatro nominaciones para el mexicano que también ya está acostumbrado a estar dentro de estos famosos premios. Otro mexicano que también llega es nada más y nada menos que Carlos López Estrada, el hijo de la productora Carla Estrada, quien llega con una nominación por su cinta animada de Raya, Raya y el último dragón, que el año pasado estuvimos también disfrutando y que también tuvo muy buenas críticas. Bueno, ambos dos llegan justamente nominados en estas pues ceremonia que se llevará el próximo veintisiete de marzo, entre otras obviamente cosas aquí importantes. ¿Quiénes son? Otros de los nominados Coda es una cinta en la cual participó el mexicano Eugenio Derbez. No está nominado él, pero al momento que ya está nominada esta cinta, pues sin duda que Eugenio también estará celebrando esta nominación que se da hoy por la mañana. Otra de las cintas también, Doom, que también ha tenido bastante buenos comentarios después de haberse estrenado ya el año pasado, llega también dentro de las nominaciones de las sorpresas que sin duda se podrían esperar y a la vez no. Es que en algún momento cuando se estrenó esta cinta de nada más y nada menos de Kristen Stewart, Spencer, donde interpreta al personaje de Diana de Gales, todo mundo decía que iba a ser nominada a todos los premios habidos y por haber prácticamente había pasado desapercibida en la mayoría de los premios. Era como pues la nota fuerte de que nadie le estaba dando nominación. En ese momento todo mundo se volcaba que la sorpresa era Lady Gaga porque todo mundo la estaba nominando por su papel dentro de House of Gucci. Bueno, pues el día de hoy las cosas cambiaron porque Kristen Stewart recibe una nominación al premio Oscar justamente por Spencer y Lady Gaga prácticamente pasó desapercibida en estas nominaciones, lo cual ya es nota a nivel internacional en diferentes portales de espectáculos que justamente están ya marcando esa situación hoy por la mañana. Bueno, por lo nominado sin duda muy felices, otro de los también que estaba celebrando era nada más y nada menos que Sebastián Yatra por el tema dentro de la cinta Encanto, la cual fue nominada, hoy estaba compartiendo pues un video donde emocionado justamente veía esta nominación de hace unos minutos dos por la mañana y la mencionó bueno, muchas películas no han llegado a nuestro país, aunque bueno, algunas también ya a través de las plataformas digitales las puede disfrutar, lo que es cierto es que pues estaremos esperando ya el próximo 27 de marzo para ver si alguno de nuestros mexicanos, de nuestros compatriotas se lleva alguno de estos premios, en este caso Guillermo del Toro cuatro nominaciones, Carlos López Estrada una y bueno pues estaremos al pendiente de justamente pues estas nominaciones de todo lo que se lleve a cabo días antes pues de estos premios al premio de esta entrega al premio Oscar que llegará el próximo 27 de marzo pues a través de todo el mundo y también a ver cómo le va porque las últimas premiaciones que ha tenido en los últimos años vaya que el rating ha sido bastante bastante malo. Vamos a cambiar la información pero seguimos conectores, oiga, vamos a platicar acerca de Mel Gibson a quien estamos viendo en pantalla y es que el día de ayer un compatriota también de nosotros, un mexicano que radica en los Estados Unidos, compartió un video a través de la cuenta TikTok, el cual se hizo viral, en el cual pues se topó nada más y nada menos que a este actor quien estaba echándole aire a las llantas de su camioneta y él dijo voy a ponerme a ayudarle, pero antes de ayudarle voy a grabar un TikTok, voy a grabar un video, así lo compartió, se hizo viral, aquí se lo muestra. I am here helping my friend Mel Gibson el del Patriota. Mel Gibson, are you Mel Gibson? Yes. Oh yeah, yeah, yes. El del Patriota. You, you, you perform in the Patriota? Movie, the Patriot? That's it. Oh my God, yeah, yeah, yeah. Long time ago. Long time ago, yeah. Yeah. Why are you alone? Huh? Why are you alone? Why are you? I am alone because I'm not famous. I like being alone. Oh yeah, yeah, sure. Oh my God, this is a lucky day for me. I don't know. Yeah? What if I rob you? Yeah, you are Mel Gibson. Okay, I just need a, hey, can you shine that light on, on this? On, on the pressure gauge? Okay, let me help. Bueno, pues al menos la intención de nuestro compatriota, nuestro mexicano, era ayudarle, creo que no se vio mucho la ayuda justamente porque se la pasó grabando mientras el actor intentaba ponerle pues aire a sus llantos, le dice, ¿por qué estás tan solo? Si tú, tú eres muy famoso, le dice Mel Gibson, me gusta estar solo, y dice el joven, definitivamente es un día de suerte para mí porque estoy contigo, y dice, ¿cómo sabes que es de suerte? A lo mejor te asalte. Bueno, pues estuve jugueteando dentro de este video, nunca vimos la ayuda, al final le dice, échame la luz, por favor, para seguir echando aire a las llantas, esperemos que le haya ayudado, lo que sí es que aprovecho el momento para grabar este video, compartirlo, y de esa manera se hizo viral. Bueno, bien, por este compatriota que tuvo ese momento de su encuentro con el actor Mel Gibson allá en Estados Unidos. Ya para finalizar, también estamos con estrellas de detalle internacional, platiquemos de Jennifer López, y es que sabemos que esta mujer, bueno, también ha tenido varias parejas a lo largo de su vida. Dice que está lista y que sí le gustaría llegar al altar con Ben Affleck, así lo dijo justamente ayer en una entrevista, le estaban preguntando que si soñaría, que si le gustaría llegar al altar con Ben Affleck, dijo que sí, que sí se ve de esa manera, platicó un poquito acerca de su ruptura justamente pues con su anterior pareja, que no quiso hablar mucho del tema, dijo la verdad es que es un tema ya pues pasado, lo que sí es que me quiero enfocar justamente en esta relación que estoy viviendo el día de hoy, dice creo que nacimos para ser almas gemelas, habló de su primera ocasión cuando estuvo saliendo con el actor, después todos sabemos que hubo una separación de algunos años, después regresó con él, y bueno, pues muchos decían que sí podrían llegar al altar porque incluso hace unos meses se había visto al actor dentro de una famosa joyería allá en Hollywood, viendo algunos anillos, todo mundo especuló que obviamente estaba buscando pues esa pieza especial para regalársela a Jennifer López, y bueno pues el día de ayer dijo ella que sí, que aunque no es muy fan de las bodas, sí le gustaría, sí se ve con él, y siente que es el amor de su vida, así lo dijo Jennifer López el día de ayer, esperemos que sí, porque la verdad es que mi JLo lo ha dicho con las diferentes parejas que ha tenido, con algunos ha llegado ya al altar, ya hasta perdería la cuenta de qué número de matrimonio sería este, lo que es cierto es que dijo estoy lista, sí me gustaría, estoy muy enamorada, y estoy viviendo un tremendo momento con Ben Affleck, bueno pues por supuesto que también estaremos muy al pendiente porque si se llegan a casar de que va a ser un tremendo godorre lo va a ser, y ya estamos viendo, ya estamos imaginando esas fotografías en cientos de publicaciones allá en espacios de espectáculos de los Estados Unidos, en la información de los espectáculos como siempre lo dejamos bien informado.